En Tlachapa, Guerrero, ayer fue encontrado muerto Abisay Reynoso, quien el sábado en la comunidad de Otlatepec mató a su esposa con un machete, degolló a su hija de seis años y golpeó a otra pequeña de ocho que también perdió la vida. Una bebé de ocho meses logró ser rescatada. Ese mismo sábado, Abisay presuntamente había sido detenido, pero la policía municipal dijo que desconocía su paradero. Otra versión no confirmada señala que miembros de un cártel se lo llevaron. El hombre apareció finalmente muerto a balazos y con una cartulina que advertía que lo mismo le pasaría a asesinos y violadores.